¡Hola! Muy buenas tardes chicos y chicos, les damos la bienvenida a nuestro programa de Extraescolares. Una tarde más con ustedes, aquí a través de la pantalla de Canal 21, en La Señal Abierta, en el Canal 41 de La Señal de Claro y en www.canal21tv.cl. Bueno chicos, también tengo que recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, como es nuestra fanpage Extraescolares, junto al hashtag Extraescolares, o sino también por nuestro WhatsApp en el más 569-9707-2628. Bueno chicos, ahora qué tal les parece si nos vamos a ir a por la primera canción, pero antes les tengo que recordar que es nuestro arranque musical, entonces pueden votar por ella, ya sea por nuestra fanpage, por nuestro WhatsApp, o sino también por nuestro email, que es extraescolares21tv.com. Bueno, ahora sí que sí, nos vamos a ir a por el primer tema de la tarde, vamos, adelante. Bueno, y estamos de vuelta aquí después de esta gran canción, no olviden votar por esta canción en nuestro WhatsApp, como pueden ver por aquí, o por nuestro fanpage Extraescolares. Ahora, vamos a seguir con nuestro arranque musical, pero antes les debo recordar, bueno, chicos, de verdad, interactúen con nosotros, mándennos, no sé, comentarios, felicitaciones, todo lo que ustedes quieran, nosotros vamos a estar atentos aquí por nuestra fanpage, o sino también por nuestro WhatsApp o nuestro correo. Así que no lo duden, y bueno, ahora sí que las dejo con la siguiente canción de nuestro arranque musical. Bueno chicos, fue esta gran canción, por favor, voten por ella, por nuestro WhatsApp, o sino por nuestro fanpage. Quiero que también nos cuenten, qué tal fue su día de los enamorados, el día del amor, le recordamos ayer cuando estuvimos junto a Juanma, y que nada, que eso, que le dimos como tips de planes y todo eso, así que cuéntennos qué hicieron, todas las novedades y todo, ¿ok? Ahora nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial y estamos de vuelta con mucho más Extraescolares. Bueno, y después de esta pequeña pausa comercial, seguimos con nuestro ranking musical. De verdad, chiquillos, no olviden votar por esta canción, si es su favorita, para que pueda ganar, y también dedicársela a alguien o lo que ustedes quieran, ¿ok? Así que vamos con I Believe in You. Adelante. Y después de esta gran canción, bueno, seguimos con nuestro programa aquí de Extraescolares. No olviden votar por ella, tampoco olviden enviarnos todos sus comentarios que hicieron ayer por el día de los enamorados, los que se habían enamorado, o también, bueno, vimos muchos posts en las redes sociales de que las amigas celebraban el día en grupo, en su familia también, es el día del amor, así que por favor cuéntenos todo lo que hicieron ayer, ¿ok? Así que bueno, ahora nos vamos a ir a por la siguiente canción de nuestro ranking musical. Y bueno, después de esta gran canción de Juárez junto a Moldofer, que Moldofer en realidad es una de las artistas que más ha peado fuerte ahora, ¿no? Así que bueno, coméntenme qué tal le parece a esta chica, ¿ok? Bueno, ahora sigamos con nuestro programa y vamos a ir a un pequeño corte publicitario. Estamos de vuelta aquí con mucho más Extraescolares. Bueno, y ya estamos de vuelta aquí en nuestro programa de Extraescolares después de esta pequeña pausa comercial. Les recordamos que estamos a través de Canal 21 de La Señal Abierta, en el Canal 41 de La Señal de Claro y en www.canal21tv.cl. También, bueno, ahora voy a empezar a leer algunos de los comentarios que nos llegaron ayer, debido al día del amor y todo eso, las parejas y todo. Aquí dicen, recién pude tener la conexión, así que aunque nuestro aniversario fue ayer, no quería dejar decirte esto. Comenzamos esta bella historia hace un año y justo aquí cumplimos el 14 de febrero. Ha sido hermoso todo lo que hemos vivido hasta ahora. Sé que nos esperan muchas cosas bellas y me hace muy feliz pensar que siempre es verdadero. Te amo como jamás lo imaginé y cada día a tu lado me siento la mujer más afortunada de todas. Feliz aniversario, mi amor, y feliz día de San Valentín. Eso nos lo dice Flavia para su pololo Pedro. Aquí nos dicen, qué noche más hermosa y más si te regalan una rosa. Gracias a mi amor, Michael, por el bello detalle. Lindo. Me envíen nosotros su comentario y también estaremos sacándolo aquí al aire, ¿ok? A ver, aquí nos dice Eugenia, nos lo dice de parte, o sea, es para su pololo también. Dice, así de feliz me siento, bueno, en la foto sale con un repito de rosas y todo, dice, así de feliz me siento todos los días a tu lado. Me muero de amor con estos gestos. Bueno, eres un hombre maravilloso y afortunado soy de tenerte. Soy mi compañero de vida, mi persona favorita en el mundo. Feliz día de San Valentín para ti y para todos. Que tengan un día lleno de felicidad, dulzura y amor extraescolares. Bueno, muchísimas gracias también por decirnos lo mejor a nosotros. Y bueno, vamos a seguir aquí buscándolo todos los posts que nos están enviando también junto al hashtag extraescolares. Y bueno, a ustedes los voy a dejar con la siguiente canción, ¿ok? Así que vamos adelante con el siguiente tema y el último de nuestro ranking musical. Bueno, y después de esta gran canción ya recordamos que nos voten por el más 569-9707-2628 o si no también por nuestro fanpage extraescolares junto al hashtag extraescolares. Ahora, chicos y chicas, les tenemos bonus. Así que vamos a ir a por el primero de la tarde, ¿ok? Adelante. Bueno, qué gran canción este bonus es elegido por nuestros queridos televidentes, ¿ok? Así que, bueno, ustedes también pueden interactuar con nosotros, través de nuestro fanpage, nos pueden decir todas las canciones que quieren que escuchemos nosotros también y compartan con nosotros, por supuesto. Bueno, chicos, los invito también a seguir, bueno, el fanpage, ya que hacemos el video en directo, de vez en cuando hay novedades, el fin de semana estuvimos por ahí, así que podrían ver también un poquito por aquí. O si no también, bueno, nos pueden enviar mensaje a nuestro fanpage, o sea, a nuestro whatsapp, perdón. Y, bueno, pueden saludarnos, pueden enviarles saludos a sus polólogos, a sus polólogos, a sus polólogos, ayer nos enviaron bastantes también. Así que, bueno, mañana serán todos leídos para que estén muy, muy, muy atentos. También, bueno, yo se lo he recordado más de una vez, pero recordarles también el sitio donde nos pueden ver, que es nuestro canal 21 de La Señal Abierta, el canal 41 de La Señal de Claro y en www.canal21tv.cl. ¿Ok? Bueno, también me gustaría decirles y proponerles que si quieren que vayamos a hacer alguna actividad junto a ustedes, vayamos a grabar o hacer el programa en vivo con ustedes, que nos inviten a extraescolares21tv.com. Estaremos totalmente dispuestos de compartir, bueno, un programa con ustedes, que puedan salir, a lo mejor ya sea en una piscina, ya sea, no sé, en un campo donde hay una actividad, en un complejo deportivo también, ¿por qué no? Así que, bueno, las puertas están abiertas, que nos envíen whatsapp o nos hablen por el fanpage, o sino también por extraescolares21tv.com. ¿Ok? Así que estén bien, 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 bien atentos, o sea, nosotros estaremos totalmente esperando esas invitaciones, ya tenemos bastantes también, así que no duden en inscribirse. También estuvimos por aquí, bueno, ahí para que los vean también, estuvimos en Pemunco la semana pasada, así que vean ahí un poquito los posts que subimos, así pueden estar enterados, que está basada también en nuestra provincia. ¿Ok? Así que, bueno, aparte me gustaría que también empecéis de verdad a interactuar muchísimo más conmigo, o sea, junto a mi compañero Juama también, que hoy no se puede encontrar, de idea que está, bueno, conociendo, está en otro trabajo. Entonces, esta tarde no puede estar con nosotros, pero no se preocupen porque mañana va a estar con nosotros y nos vamos a preparar un rico mate, vamos a hablar de todas las cosas que, bueno, cada vez que hacemos el programa juntos, nos tiramos hablando horas y horas y horas, y después cuando se acabe el programa seguimos y seguimos hablando. Así que, bueno. Bueno, chicos, mañana estará con nosotros, lo esperaremos, nos lo esperaremos a ustedes también, viendo las pantallas de Canal 21. Y, bueno, nosotros nos vamos a tener que despedir, pero antes la voy a dejar con la última canción así, de regalito nomás, para que escuchen muy buena música, para que se relajen y para que disfruten también. Así que, bueno, esto fue Extraescolares, bueno, junto a todos mis compañeros y lo voy a ir a ver. ¡Hasta mañana!